Último momento, el Comité Universitario de Ética del UNAM informó a la ministra Yasmín Esquivel que será convocada para que ofrezca argumentos y pruebas que considere pertinentes, ya sea en forma personal o por medio de un representante respecto a su tesis, garantizando sus derechos de audiencia y de defensa.